Y es en punto a esta hora. Aumenta el número de mesas escrutadas en Bolivia sobre el referendo mediante el cual el presidente Evo Morales aspira a una tercera reelección entre 2020 y 2025. Mientras el gobierno dice que por ahora se presenta un empate técnico, los conteos a boca de urna y el informe preliminar del Tribunal Supremo Electoral informan que el no va ganando al sí. De esta manera el pueblo boliviano negaría la posibilidad de tener por cuarta vez consecutiva al actual presidente por un periodo que se extendería hasta el año 2025. Evo Morales quiere que sus compatriotas le den posibilidad de reformar la Constitución y lanzarse a nuevas elecciones. Según los resultados divulgados hoy, 56.5% dicen no y 43.2% dicen que sí. Hasta el momento se ha escrutado el 72% del total de las mesas. De esta manera se mantendría la tendencia de Venezuela y de Argentina en donde ya ganó la oposición.